La proyección del Instituto Meteorológico Nacional es que a finales de marzo la estación de lluvia comience en el Pacífico Sur del país. El sol radiante que en este momento acompaña los días de los vecinos de la zona comenzará a dar paso al agua. TV Sur Canal 14 conversó este jueves con Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional que explicó la situación. Para el sector del Pacífico Sur la perspectiva según la última actualización para inicio de estación lluviosa estaría comprendida dentro de las fechas del 27 al 31 de marzo. Normalmente este pronóstico se actualiza mes a mes, esta es la más reciente y al menos durante el mes de marzo y el mes de abril se está previendo que tengamos un marzo con un superávit de lluvias que va del 10 al 30% pero que ya en el mes de abril se normalice a condiciones dentro de la climatología, dentro de lo usual de ese mes. Con este panorama podríamos esperar una Semana Santa pasada por agua. Exactamente porque tendríamos la Semana Santa prácticamente en los últimos días del 29 al 31, sería de lunes a miércoles en marzo y estaría comprendido dentro de ese periodo. Entonces deberíamos de ver ya una condición de más probabilidad de lluvias despertinas en esa zona durante esa semana o incluso un poquito antes de la misma. Esta región del país es la primera donde ingresa la temporada de lluvias. Sí, sí, correcto, es la primera. Normalmente la estación lluviosa en el país se da de sur hacia el norte, entonces por la localización que tiene el Pacífico Sur es la primera en donde empieza a incursionar la humedad, donde la zona de convergencia intertropical empieza a interactuar y poco a poco las lluvias van migrando hacia el norte. Desde ya tome en cuenta esta información para evitar situaciones de riesgo.